Hola de nuevo amigos de youtube bienvenidos a un nuevo capítulo de The Lane of Zelda Twilight Princess capítulo pasado pues nos quedamos en esta tiendita donde podremos comprar nuestros productos y noticias y yo vaya que voy a comprar uno que son las flechas porque ya casi no tengo y más vale prevenir porque pues acá nunca que traer esto muy tontaína en celestia no haber arcos ni uno así que pues yo sí tengo arco y yo sí las voy a ocupar y si ustedes le dan otro producto inútil aprovechen yo voy a equipar lo que voy a necesitar que van a ser flechas botas por ahora ok ahora continuamos y pues en el capítulo pasado también les enseñé cómo llegar aquí al libro de la cielo si no se les recomiendo darse una vuelta por el canal estoy normalmente subiendo todo en una lista de reproducción de Twilight Princess HD junto con la que ya tenía ahora vamos a usar las botas de metal para agarrar unos tesoritos que están por aquí estos de aquí no está muy lejos si aguantamos los respiraciones suficientes y tenemos unas bombitas que no serán útiles después muy bien por aquí amigos se pueden regresar a la superficie en caso de que quieran agarrar algo ya que no hay portales aquí y no se pueden teletransportar y ya les di que en el capítulo pasado agarramos al okaiya que les va a ayudar a volver a la tienda voy a ponerme las botas de metal ups perdón botas de metal porque aquí hace viento y las botas de metal evita que nos lleve nos las vamos a poner y quitar a voluntad para evitar los vientos perfecto ya vimos un poquito de grandes rasgos de cómo es celestia ahora vamos alcanzar a llegar directamente para allá no voy a agarrar a una de estas okaiya ya que nos van a funcionar igual que los pollitos nada más que necesito sentarme a este en fin y hágase para allá amigo me tengo que agarrar algo de altura y puedo tomar a esta okaiya de aquí no necesito pelear con ustedes amigos lo siento a ti shit que te voy a quitar del camino unas 20 rupios ahora sí amigos vamos a agarrar nuestra zarpa y vamos por esta ventanita si están en la versión de wii pues tendrían que ir del lado contrario esta es la izquierda del mapa en la versión de wii sería la derecha y luego bajamos con mucho cuidado por aquí cambiamos de objeto al aerodisco y lo empezamos a girar y luego miren aquí hay unas hojitas que podemos usar a nuestro favor recuerden tener cuidado y usar sus botas metálicas con el viento como en este caso para evitar que nos lleve ya que hay formas en las que nos podemos caer voy a rodar normalmente no me gusta rodar porque me gusta draline caminar pero aquí lo voy a hacer porque quiere evitar el viento que la verdad también rodar está súper fluido en este juego la verdad no me gustaba para nada en ocarina of time lo sentía muy tosco ok ahora bringo por aquí y lo que me encanta es que podemos bajar descender de esta manera aquí no necesito descender hasta abajo pero me gusta mucho hacerlo y ya tengo la llave por ahora no hay nada más que hacer aquí si utilizan setup que sería con el que fijan los objetivos pueden moverse con las alpas así en caso de que no quieran soltarla y vamos nada más moverse un poquito un viento ahora sí corramos ahora sí Y no me deja tener nada bonito ese dragón, acabo de construir ese puente. Ok, ahora sí podemos ir a otra zona. Hay que agarrarnos de aquí, ya que por ahora no podemos usar otros tipos de cosas que no sean lianas. Ah, sí. Ahora por aquí nos corran porque esto se va. Ok, ahora para eso vamos por acá. Y Aerotisco de nuevo. Ya tenemos un nuevo puente, a ver si este no me lo destruye el dragoncito. Voy a girar porque hay viento. Casi me lleva el viento. Me alcancé a poner las botas. Fletcher, muy bien. Corazoncito. Casi me va. Adiós, mira, ya no ves pesado. Miren, por aquí hay que usar las botas para que no nos lleve, ya casi me llevo. No es posible avanzar por ahí, ya que avanzamos demasiado lento con las botas como para alcanzar a movernos, así que usamos esas vianas. Ahora por aquí simplemente voy a agarrar esto, vamos a ver que hay en estos jarroncitos, rupias para recuperar un poquito lo que gasté en reparar el cañón, que fueron 300 rupias. Y miren, por ahí tampoco podríamos avanzar. ¿Alguna idea? Ya. Miren lo pesado que se vuelve a caminar por aquí. Ahí está. Ok, ahora sí, se me había olvidado activar esta cosita de aquí. Solo les quería mostrar que no podemos pasar efectivamente por las azules. Ok, aquí me pongo botas. Nomás es suficiente para llegar hasta allá. Ahora sí, nos los quitamos y corremos. Vamos a ver si logro matar a algunos de esos. Mira, de nuevo se mueve en un chorro. Ah, no me voy a molestar ya. Bueno, ya lo recupere aquí. Salté justo en el viento. Yo pensé que ya se había apagado el viento. Ahora sí, me voy a esperar. Ya te... no me distraigas. Ahora sí. Miren ese de ahí. Te va a dar en tocar. Sí, ya se acuerdan de estos amiguitos. Adiós. Bueno, ya me puedo ir por acá. Pero igual que no los sorprenda. Ahora vamos por acá. Y miren ese de ahí. Te va a dar en tocar porque no quiero moverme involuntariamente. Ahí está. Ah, mira. Ya me iba a tratar de engañar. ¿Verdad? Adiós. Aquí hay que ser de volada Con eso ¿Quién viene? ¿Qué de a poco son tontos? Te voy a tirar el favor, mira Adiós ¿Estás tonto tú o qué? Adiós Adiós Ok Muy bien, ahora ya nada más, meto una uca yaya Agarraré todas las ruedas de aquí No calculé mal el viento Vamos de nuevo para arriba Vamos a esperar a que se apague y en cuanto se encienda corremos por allá Llegamos a la pared y con eso es suficiente Ok, ahora hay que usar esa ráfaga también Creo que con eso basta para que se encienda Nos basta con este vuelito para llegar al cofre Miren, si se caen se van a topar con ese amiguito de ahí Al que yo no me quería enfrentar, pero bueno No importa, miren, pueden estropear por aquí Y agarrarse de eso amiguita uca yaya Nos vamos para acá para la izquierda Con eso ¿Dónde está mi uca yaya? Acá está Ups, me fui al lado contrario Me la acabo y cae ya Vamos a esperar a que no se le ven Y con eso tenemos Y con eso tenemos Ok, ahora agarrarse de su uca yaya Porque vamos a empezar un descenso lento A ver si alcanzo desde aquí hasta allá Sí Y con eso ya tenemos un atajo desbloqueado Me recomiendo ir bajando poco a poco para que se vayan viendo qué es lo que hay en el camino Miren, por ejemplo, yo debo ir para allá Espero sin que el viento me lleve Espero sin que el viento me lleve Vamos a esperar a que se apague el viento No No ¡Gracias! 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 Aquí necesitamos peso ¡Gracias! 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 Venga, aquí nomás hay que esperarlo Le apuntamos directamente con esto ¡Gracias! 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 Hay que buscarlo... ¡Ahí! Lo tenemos que buscar rápido porque si no los va a atacar de volada ¡Gracias! ¿Cuánto está tu ruido? ¡Ah! ¡Ah, sí! No te dejaste! ¿Pero dónde vas? Ok, tienen que tratar de tener la cama en todos lados ¡Ahí! y logramos vencer al mini jefe, vamos por acá y ahí está amigos, lo voy a equipar, listo, ya tenemos la doble zarpa, lo que considero yo el mejor objeto de todo el juego y ya verán por qué ok, ahora vamos a empezar a sacarle partido, no más que necesitaba subirme otra vez ahí me bajé antes de tiempo, pero no importa, estoy feliz que miren, podemos simplemente hacer este tipo de cosas a ver si desde aquí alcanzo, ahí está, desde aquí te alcanzo a este y miren, podemos bajar fácil, bonito, e ir apuntando nada más que desde este lado no alcanzo ese de ahí, así que me voy a ir para este de acá mejor me volteo, y puedo voltear la cámara con Z oh, no me agarré lo suficiente, debía haber bajado un poco más ok, bajo un poco más para poder centrar bien esto de aquí a ti con eso ya con esto ya nos podemos desplazar por donde queramos en este templo ya podemos ser como el Spider-Man ahora sí, vamos a agarrar esta cosa de aquí, ¿dónde estás, amiguita? no, no le importa, vamos por acá, ¿podemos ir estudiando de una o no? no, necesito ubicarla ahí está, ya la vi ajá, tengo que subir un poco más pero ya con mi doble sarpa, la subida ya no es problema ahora sí, miren, vamos a bajar, de esta manera tarán tarán y ahora sí, miren, podemos usar también setup en este tipo de blancos para hacerlo más rápido como el Spider-Man, el Spider-Man oh, bueno, esto de aquí no importa de aquí no soltamos nada más no, 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 no Bueno, vamos a hacer algo primero. Vamos a matar esas plantitas porque nos van a molestar ahorita. Si tienen el Ojo de Águila y no tienen tan buena puntería, lo pueden hacer. A mí no me gusta usarlo, la verdad. Pero igual, pero ustedes no se limiten a no usarlo como yo. Y si no saben dónde está el Ojo de Águila, se puede comprar en la tienda de Kakariko. Se los recomiendo si no lo tienen y no son buenos con la puntería. En serio que es genial moverse con esta doble zarpa. Ahora sí, ¿se acuerdan del otro cuartito que tuvimos que entrar nada más agarrar un cofrecito? Pues vamos para allá, primero ya con nuestra doble zarpa ya podemos ir más rápido. Vamos a usar el control de desentrar para hacerlo más rápido. Vamos a usar el control de desentrar para hacerlo más rápido. Vamos a usar el control de desentrar para hacerlo más rápido. Vamos a usar el control de desentrar para hacerlo. Tengo que usarla de desentrar para hacerlo mas rápido. Estoy así de saber lo que es necesario. No llego. Ah, bueno, hasta tengo espacio. Ahí estás. Chuchu. No tengo botellita disponible para ustedes, sorry. Tengo mi confiable sopa. Ahora, miren, la hacemos así, le pegamos a este. Pup. Ahí arriba había un cofrecito, pero pues son unas ropías, no se preocupen. Aquí hay un cofrecito. Y yo lo quiero, pero primero tengo que llegar a él. Así. Así, con mucho cuidado. Un sello del difunto Mivers. Mivers. El tremendo y difunto Mivers. Uff. Pensé que me iba a morir. Mira, mira, mira. Ya. Te querías pasar de rosca. Nueva bombitas. No necesitaba matarlos, pero la verdad que sí los odio. estaba matándome toque traídos. Ahoria.... ¿Te acuerdas mi hostia de bloqueo a la planta? ¡Suscríbete! 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 ¡Me tengo que acercar más! Ah, te lo ha quedado tú. Ya se yo que porque no sabías tenerlo en la canción. Ahora hay que apuntarme rápido para allá. Oh, hay murciélaguitos. Me lo voy a traer para acá. Porque yo no pienso compartir espacio con él. Correle, vente, vente por acá. Recto, eso. Ok, voy a caminar por aquí con cuidado. Por si les hace falta para matar enemigos. Yo compré algunas, igual estoy obteniendo más, así que... Ahora... Aprovechando que están dormidos. ¿Qué te estás ahí, plantita? ¿Qué te estás ahí, plantita? Y ahí hago otra pieza de corazón. Esa era opcional realmente. Ahora sí, vámonos por acá. Hay que subir ahí. Hacia acá. Listo. Y eso, para poder agarrar esta de aquí. Pégame, pégame. Pégame, pégame. ¡Gracias! Pégame, pégame. Eliot, pégame. ¡Él no! Ok, ahora por aquí. Ya que ya matamos las plantas, vamos a esperar a la plantita esta. Rápido. Yo quiero ahora la otra plantita. Esa de ahí. No me alcanza. Bueno, pero aquí está esta. Y este me va a ayudar a alcanzar aquella. Pensé que sí la podría alcanzar pero ya veo que no. Ahí está. Ahora nada más les voy a mostrar el mapa de donde estoy. Ya que los poes de aquí, de este lugar, los considero forzosos porque no queremos volver aquí, ¿verdad? Después de ya completado. Ouch. No porque estabas entrando la plantita. Y otro sello del fallecido Miiverse. Descanse en paz. Ahora este lo vamos a bajar un poquito, ¿sí? Aquí nos quedamos colgados un ratito. Con eso. No. 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 Quiero ir para allá. Sí es para el otro lado, pero primero quiero llegar aquí. Porque aquí está el cofrecito que tanto deseaba. ¿Qué tal la otra pieza de corazón? Y con eso ya tenemos las dos del templo. Ahora sí. Perfecto. Aquí está. Vamos. Vamos. Vamos a matar a estos amiguitos de aquí. Ah, no alcancé de dar las vueltas. 50 rupias. Mira, acá hay otro. 50 rupias. Otras 50 rupias. Vamos a agarrar el cofrecito de aquí. Aquí todavía no podemos posar porque está esto aquí dándole con ganas. Pero igual podemos agarrar el cofrecito. Ahí está. Está buscando ese muro. Desde aquí podemos matar a todos esos. Bien, estamos los poderosísimos. Las poderosísimas habilidades de equilibrio de Link Lobo. No se vayan a confiar, aquí hay unas arañitas. Ah, espérate. Escucho otra. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Recupera mi flecha. Ok, amigos. Miren, les vamos a enseñar el mapa una vez más. Vean dónde estamos. Vean dónde estamos. Porque aquí hay otro espectro. Para que sepan en qué habitación están. Hay que tener cuidado, eh. Porque aquí se pueden caer. Aquí hay que tener paciencia. Otra letra, la Z. Una de mis favoritas. Del ya fallecido Mivers. No me cansaré de decirlo, lo siento. Ok. Eso era para agarrar el Poe. Ahora hay que regresar. Bueno, no puedo regresarme por la liana. No hay problema. Ahora sí. Ya fuimos por el Poe y agarramos el ceguito. Hámonos por acá, ¿no? Eso es un poco cruel. Imagínense que compraron este juego poco antes de que el Mivers fuera apagado. Y ahí andan a gorro recolectándolos para poderlos usar por última vez en el Mivers. Debieron de haberlos dado ya con el juego en lugar de haberlos puesto así, pero bueno. bueno, no, no hay duda lo que hacemos. ¿él es un koch? No hay duda, no hay duda, pero no hay duda. ¿Los dedos les dañada? Esto va a ser bastante rápido, ¿a quién ha puesto? No hay duda, pero es lo que hay queché. No hay duda, no hay duda. No hay duda. No hay duda, no hay duda. No hay duda, no hay duda. No hay duda. ¡Suscríbete! 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 ¡Se muere de más! Si, lo atacó, sí. Listo, ya tenemos todo para continuar. Ya estamos cerca, amigos. Ya casi acabamos. Ahora hay que ir del otro lado. Creo que rodeé de más, ¿verdad? Ahora, sin las botas. Que sí, en las botas. Que sí, ahí, sin creer. Nos vamos a posicionar de este lado, amigos. Pero sin las botas. Ahora, miren, vamos a voltear por acá. Como en la cámara, y ahí. Ahora sí, con las botas. Y bajamos. Y bajamos. ¿Se me acerca de ese pajarote? Ah, es cobardote. No, vamos a acomodarnos de este lado. Ya decía yo que no ibas a directo sin despedirte, ¿verdad? Nos ponemos aquí. Me colgué del equivocado. Me iba a colgar de este y sin querer volteé para allá. Todo por culpa del pajarote ese. No, voy a agarrar otra vez eso. No, voy a agarrar otra vez eso. ¡No, voy a agarrar otra vez! ¡Ah! Ahora de nada no me voy a colgar de aquí. Listo, vamos a agarrar esto. Ahí está, con cuidado. Son dos, los tengo vigilados. Concéntrense en uno y manténganse el movimiento para que cuando el otro lo ataque no importe. Ouch. No me moví lo suficiente. No, roté, ¿cómo me dio? Listo, ya con eso podemos movernos a gusto ahora sí. Con esto ya se empieza a mover. Me voy a intentar de colgar de ese en cuanto se pueda. No alcanza ahí, pero ahí sí. Ahí abajo hay corazoncitos. Y no estoy seguro en cuál, pero hay un hada escondido en unos por si les hace falta. Yo me voy a quedar aquí. Y es hora de ir acomodando las armas. Miren, y aquí hay una chuchu... Una chuchu azul, esa es muy muy valiosa. Equivale a una poción azul, la pueden usar igual y les recupera bastante vida. ¡Gracias! Ok, por aquí. Gracias por ver el video. Ok, corramos, corramos. Hasta donde se pueda. Ahora a la otra. Y a la cima de esa. Ahí, putas de metal. Nos quitamos y de nuevo a subir. Más cuidado con el viento que hace el dragón al volar. Recuerden todo lo que se pueda. Creo que aquí ya puedo a la cima. Ahora ahí viene el dragoncito. Hay que esperar nada más a que ataque para que esté distraído. Ahí. Sí. Botas de metal. No. 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 ¡Vamos! Hacemosle la vuelta al dragón. Cuando lanza fuego hay que correr al fado ya más rápido. ¡Vamos! Ahí apuntamos a su espalda. Cárrense lo más rápido que puedan. ¡Vamos! Rápido que no desquime el fuego. Aquí esperan el saco rojo salga. Ahí. Uno más. No, me falta otro. Ahí. Ahora si volteamos. Me las puse nada más para que no me moviera el dragón. Oh, muévete. Ya te veo, dragón. Ahora volteamos para el otro lado. No se está haciendo la pinta. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ooooh! Todo valido la pena, tenemos los 4 fragmentos y estamos listos para ir por Sand, en el siguiente capítulo iremos al circo del espejo para poder juntarlos nuevamente, gracias a todos los suscriptores y a la gente nueva que está entrando aprecio muchísimo sus comentarios, les deseo un excelente día.